La estudiante, que había venido a visitar a su familia durante las vacaciones, salió a correr y desapareció sin dejar rastro. Los habitantes del pequeño pueblo quedaron conmocionados por este evento, ya que nunca antes había sucedido algo así en la zona. Los detectives iniciaron una investigación que duró muchos años, y solo después de 28 años se descubrió la horrible verdad que sacudió a los habitantes del pequeño pueblo. Mandy Stavik nació el 16 de abril de 1971, en la ciudad estadounidense de Bellingham, Washington. La niña creció en una gran familia, con padres amorosos, dos hermanos y una hermana. Poco después de su nacimiento, sus padres decidieron mudarse a un pueblo llamado Palmer, en Alaska. Este lugar se destacaba por su hermosa naturaleza, seguridad y solidaridad entre los habitantes locales, que eran solo unos pocos miles. La familia vivió allí durante varios años, pero cuando Mandy tenía 3 años, sus padres decidieron divorciarse y la niña se quedó viviendo con su madre. Sin embargo, ella seguía viendo a su padre casi todos los días. Un año después, ocurrió una terrible tragedia en su familia. Su hermano de 17 años salió a cazar y desapareció. Pronto, la policía encontró su cuerpo con casi 20 heridas de bala. A pesar de todos los esfuerzos de los investigadores, no pudieron encontrar a ningún sospechoso. Este incidente fue un verdadero shock para la familia de Mandy, pero ella siguió creciendo como una niña alegre y activa. Estudiaba excelentemente, practicaba muchos deportes y tocaba varios instrumentos musicales. Cuando Mandy tenía 12 años, su madre decidió mudarse de vuelta a Washington, pero esta vez a un pequeño pueblo llamado Acme, con una población de menos de 300 personas en aquel entonces, y todos los habitantes se conocían bien. En este lugar, casi no había crímenes graves, y la mujer decidió que ella y sus tres hijos estarían mejor aquí. Mandy asistió a la escuela local, donde rápidamente hizo amigos, continuó practicando deportes, se unió al grupo musical de la escuela y se convirtió en animadora. Además, le encantaba la naturaleza local y disfrutaba corriendo hacia el pintoresco río. Cuando Mandy tenía 17 años, ocurrió una nueva tragedia en su familia. Después del divorcio, su padre se quedó en Palmer y comenzó una nueva familia. Tuvo varios hijos y en 1988, su hermanastro se ahogó en el río. Para ella fue otro golpe, y también le recordó la muerte de su hermano mayor. Después de graduarse de la escuela en 1989, Mandy ingresó a la Universidad Central de Washington, ubicada a tres horas en coche desde su casa. La chica quería convertirse en piloto de avión, y se esforzaba por estudiar con excelencia. Se instaló en el dormitorio universitario, pero cada vez que tenía la oportunidad, intentaba visitar a su familia. A finales de noviembre, la chica regresó a casa para pasar el Día de Acción de Gracias con sus familiares, y planeaba quedarse allí por unos días. El 24 de noviembre, al día siguiente de la festividad, Mandy decidió ir a correr. Normalmente, su madre la acompañaba en bicicleta, pero esta vez, la mujer se quedó en casa porque su hermana había venido a visitarla. Entonces, Mandy fue sola, llevando con ella a su perro pastor alemán de la familia. Su ruta habitual comenzaba en casa, y seguía a lo largo de la carretera hasta el río. Luego, la chica daba la vuelta y corría de regreso, en total unos 5 kilómetros. Normalmente, la carrera duraba menos de una hora, pero esta vez, la chica claramente se retrasaba. Cuando su hermano regresó a casa, se sorprendió de que Mandy aún no había regresado. El joven estaba de visita en casa de un amigo, cuya casa estaba ubicada a lo largo de la carretera. El hermano vio cómo su hermana corría de regreso hacia la casa, y luego, unos minutos después, corría en la dirección opuesta, por lo que pensó que la chica había decidido hacer otra vuelta, pero incluso con eso debería haber regresado a casa mucho antes que él. El tiempo pasaba, y los familiares de Mandy comenzaron a preocuparse seriamente por ella, además de que nunca había corrido por tanto tiempo. La chica tenía planes para la noche. Antes de irse a casa para las vacaciones, invitó a su compañera de dormitorio y ella vino con ella. Ese día, iban a ir a la ciudad vecina para encontrarse con amigos. Dos horas después, ocurrió algo que hizo que toda la familia se preocupara aún más. Su perro regresó a casa sin mandar. Lo que fue extremadamente extraño. La madre de la chica, quien ya había perdido a un hijo antes, decidió llamar inmediatamente a la policía, y a pesar de que Mandy tenía 18 años, el sheriff aceptó comenzar la búsqueda justo después de la llamada de la mujer. Mientras tanto, la madre comenzó a llamar literalmente a todos los habitantes del pueblo y preguntar si habían visto a su hija. Al enterarse de que Mandy había desaparecido, muchos de ellos salieron a la calle y rápidamente organizaron sus propias búsquedas. Junto con los familiares de la chica, recorrieron varias veces el camino por el que ella corría, pero no lograron encontrarla. Mientras tanto, los policías comenzaron a interrogar a las personas cercanas a Mandy. Descubrieron que la chica tenía un novio llamado Rick, con quien salía desde la escuela. La madre de la chica también contó que la pareja se separaba y volvía a juntarse. Los investigadores hablaron con él, pero no encontraron ninguna razón para sospechar del joven. También entrevistaron a varias personas más, mientras peinaban el área junto con los habitantes del pueblo. Para ese momento, se habían unido a la búsqueda personas en vehículos todoterreno, a caballo y en helicópteros. Incluso el perro de la zona intentó trabajar con los investigadores, con la esperanza de que los llevara a Mandy. Sin embargo, el perro estaba claramente asustado y no quería alejarse del porche de su casa. La búsqueda continuó hasta la noche, pero todo esto no dio resultados. Al día siguiente, las búsquedas continuaron y los policías lograron encontrar la primera pista preocupante. En uno de los caminos vecinales, los voluntarios encontraron unos pantalones deportivos de mujer cubiertos de barro y con varios agujeros. Los pantalones fueron mostrados de inmediato a la madre de Mandy, pero ella dudó de que le pertenecieran a su hija. A pesar de esto, los policías los enviaron al laboratorio. Los expertos encontraron rastros de semen masculino en ellos. Los detectives pidieron de inmediato muestras de ADN a todos los hombres que conocían a Mandy y estaban en esa área, pero no se encontraron coincidencias. No había una base de datos del FBI que contuviera ADN de criminales condenados ese año, por lo que los investigadores no pudieron hacer nada con esta prueba. Mientras tanto, comenzaron a participar especialistas con perros de búsqueda y pronto encontraron una nueva pista. Lograron encontrar las huellas de la chica en el camino de tierra, así como las huellas de su pastor alemán, y hubo un momento extraño en el que sus huellas se interrumpieron en el mismo lugar. De esto solo se podía concluir que Mandy debió haberse subido al auto de alguien. Los detectives sugirieron que la chica pudo haber sido secuestrada y forzada a subir al automóvil. Sin embargo, los expertos refutaron esta suposición. En ese caso, la escena del final de las huellas sería completamente diferente, ya que la chica debería haber ofrecido cierta resistencia. En realidad, todo parecía indicar que ella se subió al auto por su propia voluntad, lo que significa que el conductor pudo haber sido alguien conocido. En el tercer día de búsqueda, la policía junto con los bomberos comenzaron a rastrear el río local que corría cerca del camino por el que la chica corría y allí les esperaba un descubrimiento alarmante. A unos 5 kilómetros del pueblo, aguas abajo, notaron un cuerpo de mujer en el agua, y al sacarlo, comprendieron de inmediato que era Mandy la fallecida. El cuerpo no tenía ropa, excepto los calcetines y zapatillas. Los policías tampoco vieron lesiones graves, excepto algunas grandes raspaduras en las piernas. En este sentido, comenzaron a especular. ¿Podría la chica haberse ahogado? Pero esta versión no tenía sentido. En primer lugar, era a finales de noviembre y el agua del río estaba muy fría. Mandy no podía haber entrado allí por su propia voluntad, especialmente sin ropa. Además, la profundidad del río en ese lugar era significativamente inferior a la altura humana, y la chica podría haber estado de pie allí tranquilamente. Los expertos médicos estudiaron el cuerpo de la víctima y encontraron una lesión en su cabeza, que probablemente fue causada por un fuerte golpe. Sin embargo, establecieron que esta lesión no podría haber sido la causa de su muerte. Como resultado, los expertos concluyeron que la chica murió por asfixia en el agua, en otras palabras, se ahogó. Además, los expertos médicos determinaron que la chica fue víctima de violencia. Lograron extraer material biológico del delincuente, así como encontrar ADN masculino debajo de las uñas de la víctima. Basándose en todo esto, los policías elaboraron la versión más probable de lo sucedido. Alguien secuestró a Mandy en el camino, la llevó en un auto hasta el río, donde un delincuente desconocido la sometió a violencia y luego logró escapar. Lo que se confirmó por las raspaduras en sus piernas, que muy probablemente fueron causadas por vegetación espinosa que crecía a lo largo de la orilla del río. En algún momento, el criminal alcanzó a Mandy, le dio un golpe en la cabeza y la arrojó al agua. Los investigadores forenses identificaron el perfil del ADN y lo compararon con muestras de todos los que estuvieron de alguna manera involucrados en el caso. En total, investigaron a más de 30 hombres, pero no encontraron ninguna coincidencia. Los policías continuaron buscando cualquier pista, interrogando a todos los habitantes del pueblo y las aldeas cercanas. Además, el hermano de Mandy, otro residente de ACME, vio a la chica correr por la carretera el día de su desaparición. Cuando ella desapareció de su vista, un camioneta oscura la siguió. En ese momento, el hombre no le dio importancia, pero después de que Mandy fue asesinada, compartió su observación con la policía. Sin embargo, no pudo recordar el modelo de la camioneta y se negó a proporcionar una muestra de su ADN a los detectives. Su comportamiento les pareció extraño y obtuvieron una orden judicial que lo obligaba a entregar su ADN, pero no coincidió con la muestra encontrada en el cuerpo de la víctima. Este asesinato fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación y en los primeros meses, los policías recibieron miles de pistas. Desafortunadamente, todas fueron infructuosas y la investigación se prolongó durante años. Los detectives no pudieron identificar a ningún sospechoso serio, aunque continuaron examinando candidatos diferentes. En algún momento, los investigadores sugirieron que detrás de este crimen podría estar el desconocido asesino en serie apodado el Green River Killer, sospechoso de asesinar a docenas de chicas y que a menudo arrojaba los cuerpos de las víctimas a los ríos. Sin embargo, no se encontraron pruebas que apoyaran esta versión. Incluso cuando el asesino en serie fue capturado y su identidad se hizo conocida, los investigadores no pudieron vincularlo con el asesinato de Mandy. Debido a la falta de pruebas y nuevos sospechosos, la investigación de este caso se detuvo durante muchos años. Ocasionalmente, los detectives se lo sacaban de los archivos, tratando de encontrar algunas ideas frescas, pero todo esto no arrojaba ningún resultado. En 2009, 20 años después de la muerte de Mandy, un nuevo detective del departamento de policía local reabrió esta investigación. Teniendo en cuenta que durante las últimas dos décadas no había aparecido ninguna nueva evidencia, decidió seguir otro camino. Junto con sus colegas, recorrieron todo el pueblo y las aldeas cercanas, pidiendo a cada hombre residente que entregara su muestra de ADN. El plan del investigador era bastante simple. Entendía que con alta probabilidad, el asesino de Mandy era un residente local, y si se recolectaban muestras de ADN literalmente de cada hombre, había una buena oportunidad de encontrar al culpable entre ellos, considerando que en el pueblo y sus alrededores vivían solo unos cientos de hombres. Esta tarea parecía bastante fácil, pero la práctica resultó ser mucho más difícil. A los policías les llevó cuatro años completos verificar a todos los hombres y al final no obtuvieron ninguna coincidencia. Los detectives entendían que en los 20 años transcurridos, el asesino podría haberse mudado a otro lugar o incluso haber fallecido, por lo que comenzaron a revisar archivos e intentar rastrear a literalmente cada hombre que vivía en la zona en 1989. En 2013, los policías recibieron una pista inesperada. Dos mujeres que crecieron en el mismo pueblo que Mandy, fueron a un parque acuático con sus hijos. Mientras hablaban, recordaron este famoso asesinato y comenzaron a discutirlo. En algún momento, una de las mujeres dijo que sospechaba quién podría haber matado a Mandy. La otra respondió que también sospechaba de una persona en particular y juntas mencionaron el mismo nombre, Timothy Bass. En el momento del asesinato, él tenía 21 años y vivía a solo unas pocas casas de la víctima. Las mujeres estaban sorprendidas de que todo este tiempo sospecharan de la misma persona, pero las razones por las que consideraban a Timothy como el delincuente resultaron ser mucho más interesantes. Una de las mujeres contó que el chico se le acercó en su adolescencia. Una vez, cuando ella y Timothy y otros amigos estaban en un coche, el joven comenzó a insistir mucho para ganar su afecto y poner sus manos sobre ella. En ese momento, los demás amigos intervinieron y desde entonces, la chica tuvo miedo real de estar cerca de él. El relato de la segunda mujer fue aún más impactante. Varios años después del asesinato de Mandy, cuando la mujer ya vivía con su esposo y su bebé recién nacido. En una de las noches, cuando su esposo estaba trabajando, Timothy llamó a su puerta. La mujer no se sorprendió por su visita ya que él y su esposo eran amigos. El hombre dijo que estaba pasando por allí después de casar y necesitaba usar el teléfono. La mujer lo dejó entrar, pero luego Timothy comenzó a comportarse extrañamente. En lugar de hacer una llamada, se quedó parado con el teléfono a la mano y luego lo dejó. Luego comenzó a hablar con la mujer, diciéndole que había estado enamorado de ella por mucho tiempo y le propuso tener una relación íntima, pero ella se negó y le exigió que se fuera. Sin embargo, Timothy continuó insistiendo de manera bastante agresiva, por lo que la mujer amenazó con llamar a la policía, y solo después de eso, él abandonó su casa. Después de compartir estas historias, decidieron acudir juntos a la policía y contar sus sospechas sobre Timothy. Cuando se les preguntó por qué esperaron tanto tiempo, las mujeres respondieron que no estaban seguras de su implicación en el asesinato. En una comunidad tan pequeña, nunca se les perdonaría si acusaran a un inocente de asesinato, por lo que ninguna de ellas se atrevió a compartir esta información. Los detectives se interesaron de inmediato por esta persona, y notaron algo interesante de inmediato. Durante la investigación inicial, ninguno de sus colegas había interrogado a Timothy ni le había pedido que proporcionara una muestra de ADN, lo que era muy extraño. El joven ni siquiera aparecía en los antiguos informes policiales a pesar de conocer a la víctima, vivir cerca de ella y tener su casa al lado de la misma carretera por la que corría la chica. Al profundizar, los investigadores también descubrieron que Mandy era amiga de su hermano menor, Tom. Otro hecho sospechoso fue que Timothy se mudó a otra ciudad en menos de dos meses después del asesinato. Quizás esta fue la razón por la que el chico se mantuvo fuera del alcance de la policía. En ese momento, estaban abrumados por una gran cantidad de pistas y verificación de personas que cooperaban voluntariamente con ellos. Timothy se mudó a Emerson, una ciudad ubicada a 40 kilómetros de su antigua casa. Poco antes de la mudanza, se casó y con el tiempo tuvo tres hijos. Al abrir su historial criminal, los detectives encontraron otro hecho preocupante. En 2010, su esposa presentó una denuncia ante la policía de que Timothy la había golpeado a ella y sus hijos. Pero lo que más sorprendió a los investigadores fue un pequeño detalle que se mencionó en la denuncia. En él, la esposa describía por qué Timothy representaba una amenaza para su familia. Entre las historias de violencia doméstica, mencionó brevemente el extraño comportamiento de su esposo. Durante la visualización de documentales criminales, cuando miraban programas similares juntos, Timothy constantemente criticaba a los delincuentes por su torpeza al cometer asesinatos, dejando múltiples vistas detrás de ellos. El hombre también solía decir que él nunca cometería los mismos errores y que nunca lo atraparían. Después de estudiar toda esta información, los detectives comenzaron a sospechar seriamente de su participación en el asesinato de Mandy. Fueron a su casa para hacerle algunas preguntas y pedirle que proporcionara voluntariamente una muestra de ADN. Y aquí es donde comenzó lo más interesante. Timothy afirmó que no recordaba el crimen e incluso no podía recordar quién era Mandy Stavik. Esta declaración hizo que los detectives dudaran de sus palabras. En primer lugar, todos los residentes del pueblo con menos de 300 habitantes se conocían entre sí. En segundo lugar, Timothy vivía solo unas pocas casas de la familia Stavik y era simplemente imposible que no la conociera. Además, después del asesinato, este caso fue discutido no solo en el propio pueblo, sino también en todos los pueblos cercanos. Fue el primer delito de este tipo en la zona en muchos años, y para los habitantes locales, este tema fue el número uno durante muchos meses. Debido a esto, los detectives no se apresuraron a creerle al hombre. Le pidieron que proporcionara una muestra de ADN, pero Timothy se negó, lo que causó aún más sospechas en su contra. Desafortunadamente, no tenían absolutamente ninguna evidencia que pudiera vincularlo con el asesinato, por lo que los investigadores no pudieron obtener una orden judicial que obligara al hombre a proporcionar su ADN. Entonces, decidieron seguir otro camino. Los detectives descubrieron que Timothy había trabajado como mensajero en una panadería en la ciudad vecina durante muchos años. Fueron allí y hablaron con el gerente del establecimiento, pidiéndole que les proporcionara información sobre las rutas de Timothy en los próximos días. La policía planeaba seguirlo y obtener algún objeto en el que el hombre pudiera dejar su ADN. No le dijeron al gerente en qué delito exactamente sospechaban de su empleado. Los investigadores se negó a proporcionar esta información sin el permiso de la gerencia superior. La policía se comunicó con ellos y exigieron una orden judicial, por lo que los investigadores se quedaron nuevamente sin pistas. Continuaron estudiando la biografía de Timothy, intentando encontrar nuevas pistas que le permitieran obtener la decisión judicial tan necesaria. Pero todos sus intentos fueron en vano, y el caso se quedó estancado durante varios años. En 2015, la policía volvió a visitarlo en su casa y le hizo algunas preguntas. Hace como le pidió que proporcionara una muestra de ADN, pero él nuevamente se negó. Esto continuó hasta 2017, cuando ocurrió algo inesperado. Una mujer llamada Kim Wagner, que era gerente en la misma panadería, fue a un bar con su esposo y amigos. Todos habían vivido en ACME en el momento del asesinato de Mandy, y Kim era solo un año mayor que ella. En algún momento comenzaron a hablar sobre este caso que había estado en las mentes de los lugareños durante décadas. De repente, uno de los amigos mencionó a Timothy Bass, quien vivía cerca de la casa de la víctima, y Kim se dio cuenta. Cuando los policías vinieron a su trabajo y le pidieron información sobre su ruta, ni siquiera consideró que todo esto podría estar relacionado con el asesinato de Mandy Stavik. Entonces Kim comenzó a pensar que si su empleado era el asesino. Esta idea no la abandonó durante mucho tiempo. En algún momento, los detectives volvieron a visitarla en su trabajo, esperando que desde su última conversación ella hubiera cambiado de opinión, y esa esperanza se hizo realidad. Kim invitó a los investigadores a su oficina y les preguntó directamente, ¿sospechan de Timothy en el asesinato de Mandy? Los policías quedaron sorprendidos, pero no lo negaron. Entonces, la mujer les proporcionó toda la información necesaria y compartió observaciones interesantes sobre su colega. Lo había conocido durante muchos años, y siempre lo había considerado extraño. Cuando uno de sus amigos mencionó que Bass vivía cerca de la casa de Mandy, en ese momento comenzó a pensar seriamente en su implicación en este asunto, por lo que decidió ayudar a los detectives. Los detectives comenzaron a seguir a Timothy y aquí se presentaron nuevas dificultades. Durante su trabajo, siempre usaba guantes, por lo que los expertos no podían tomar una muestra de su ADN de los objetos que tocaba. El hombre tampoco fumaba, por lo que los policías no pudieron conseguir ni siquiera una colilla de cigarrillo con su saliva. Bass ni siquiera tenía un lugar de trabajo en la panadería, ya que solo trabajaba en la entrega de productos. Además, otra extraña característica complicaba la tarea de los investigadores. Timothy nunca tiraba basura en el trabajo, la almacenaba en su camioneta y la llevaba a casa. El hombre tampoco entregaba su uniforme para lavar, como lo hacían absolutamente todos los demás empleados. Los detectives entendieron de inmediato que tal comportamiento no podía ser una coincidencia. Aparentemente, Timothy se dio cuenta de que los policías lo sospechaban del asesinato de Mandy y comenzó a asegurarse de que no pudieran obtener ninguna prueba de su ADN de ningún objeto. Pero al final, los detectives tuvieron suerte al descubrir que no habían podido obtener material biológico del sospechoso. Kim se ofreció a ayudar. Las leyes funcionan de tal manera que la policía no puede pedirle a personas ajenas que les proporcionen pruebas. De lo contrario, estas no serán aceptadas en el juicio, incluso si la culpa del sospechoso es evidente. Sin embargo, si una persona entrega voluntariamente estas pruebas, los investigadores tienen derecho a aceptarlas y usarlas. Así que Kim se ofreció a obtener algún objeto con el ADN de Buzz, y los detectives esperaron. El sospechoso era muy cuidadoso y la mujer no logró su objetivo durante mucho tiempo. Solo después de tres meses, lo vio beber Coca-Cola de un vaso de plástico y luego tirarlo junto con la lata en la basura. Kim esperó a que Timothy se fuera, sacó ambas pruebas y se las entregó a la policía. Inmediatamente, enviaron la lata con el vaso al laboratorio y los expertos extrajeron el perfil de ADN de Buzz. Concedía completamente con el material biológico encontrado en el cuerpo de Mandy. Con la prueba esperada en la mano, los policías salieron en busca del hombre y lo arrestaron. Después de 28 años del asesinato, finalmente se presentaron cargos contra el sospechoso. Durante el interrogatorio, Timothy negó su culpa hasta que los investigadores le contaron sobre la coincidencia de los perfiles de ADN. Al escuchar esto, el hombre cambió inmediatamente su versión, y dijo que en realidad él y Mandy tenían una relación secreta. Supuestamente comenzaron a salir muchos meses antes de su asesinato y tuvieron que ocultar su relación a todos porque la chica tenía novio. Según Timothy, en el día de su muerte, Mandy fue a su casa durante su carrera. Tuvieron relaciones sexuales. Inmediatamente después, ella se fue. Añadió que su padre estaba en casa en ese momento, pero era imposible usarlo como testigo porque el hombre había fallecido hace mucho tiempo. Los detectives no creyeron esta historia ni por un segundo. En su opinión, Timothy inventó toda esta historia sobre la relación secreta solo para explicar la presencia de su ADN en el cuerpo de la víctima. Además, para respaldar sus palabras, se refirió a su difunto padre, quien simplemente no podía refutar esta información. Los investigadores hablaron con los familiares y amigos de Mandy, y todos expresaron la completa confianza de que la chica nunca habría salido con Timothy. Era muy extraño, evitaba el contacto con otras personas y pasaba la mayor parte del tiempo solo. Los detectives decidieron hablar con su esposa. A pesar de que la mujer había presentado informes contra su esposo y vivía separada de él, aún estaban casados. Aquí, los policías esperaban otro giro interesante. La mujer repentinamente dijo que el día del asesinato de Mandy estaba con Timothy en su casa, y el chico estuvo allí todo el día. Los detectives no creyeron su historia, pero las palabras de la mujer crearon posibles dificultades para el juicio. Por otro lado, contradecían la versión de Timothy, según la cual Mandy había ido a su casa el día del asesinato y había tenido relaciones sexuales con él. El juicio comenzó en mayo de 2019. El abogado de Timothy siguió insistiendo en que su cliente era inocente y que su ADN había llegado al cuerpo de la víctima como resultado de una relación sexual mutua. Mientras tanto, la acusación insistía en que no había ninguna evidencia que respaldara esta versión. Timothy nunca llamó a Mandy, ni le escribió notas o cartas, y ninguna de las personas interrogadas como testigos los vio juntos. Era mucho más probable que Buzz sintiera simpatía por la chica en unidireccional, y estuviera incluso obsesionado. Los investigadores descubrieron que el chico comenzó a asistir a todos los partidos deportivos cuando Mandy se unió al equipo escolar. Hasta ese momento, no había mostrado ningún interés en el deporte. Además, sus ventanas daban directamente a la carretera por la que corría la chica, y podía vigilarla mientras hacía ejercicio. Aparentemente, ese día decidió hablar con ella y la alcanzó. Tal vez el chico empezó a acusar a Mandy, pero ella se resistió, o bajo algún pretexto, la convenció para que se sentara en su coche. Luego, Buzz la llevó a un lugar solitario, la sometió a violencia, y luego la chica logró escapar. El chico la alcanzó cerca de la orilla del río, la golpeó en la cabeza con algún objeto, y arrojó el cuerpo al agua. Como testigo en el juicio, habló la esposa de Timothy, quien ya se había divorciado de él para entonces, y esta vez sorprendió a todos de nuevo. En lugar de seguir su historia original, la mujer contó una nueva historia. Según ella, no recordaba que el día del asesinato estuviera en casa de Timothy. La mujer agregó que Buzz la obligó a mentir a la policía durante su primera entrevista, ya que de lo contrario, podría ir a la cárcel. En ese momento, ella temía seriamente que su esposo pudiera hacerle daño a ella o a sus hijos, por lo que aceptó mentir a la policía, lo que dejaba al sospechoso sin coartada. Pero luego, el juicio escuchó algo más interesante. El hermano menor de Timothy, Tom, contó que después de que le pidieran una muestra de ADN a Timothy, comenzó a preocuparse mucho al respecto. Cuando Tom le preguntó qué pasaba, su hermano le contó la misma historia sobre su relación secreta con la víctima, y también le pidió que dijera a la policía que él también había tenido relaciones íntimas con Mandy. Pero Tom se negó a mentir. Incluso la madre biológica de Timothy testificó en su contra cuando la mujer fue a visitar a su hijo en la cárcel, y él le entregó una nota en la que le pedía que mintiera a la policía, diciendo que el día del asesinato habían ido juntos a comprar regalos de Navidad, pero la madre se negó a mentir. En la nota, Timothy también le pidió que testificara en contra de su propio padre y tratara de convencer a los investigadores de que él era el verdadero asesino. Después de todo esto, el abogado del acusado intentó convencer al jurado de que la muestra de ADN de Timothy había sido obtenida ilegalmente. Sostenía que las policías pidieron a un civil que obtuviera material biológico del hombre sin seguir las reglas. Sin embargo, Kim Wagner refutó estas afirmaciones, y dijo que ella misma ofreció su ayuda a la policía. En 1989, este asesinato la afectó profundamente, y siguió pensando en él durante décadas. Al enterarse de que su colega era sospechoso, quiso ayudar a resolver el caso. Además, en ese momento ya tenía una hija, y a Kim le resultaba difícil imaginar cómo se sentía la madre de Mandy en aquellos años. El juicio duró varias semanas, y después de todas las pruebas presentadas, el jurado declaró a Timothy Bass culpable del asesinato. Fue condenado a 27 años de prisión, con la posibilidad de solicitar la libertad condicional después de 24 años. La madre de Mandy, que entonces tenía 83 años, agradeció a los detectives por su trabajo. A pesar de que perdió a dos hijos en su vida, todavía estaba contenta de que el culpable fuera castigado. En 1990, los parientes de Mandy establecieron una beca en su nombre en la escuela secundaria a la que asistía la chica. Continúan apoyando este programa hasta el día de hoy, otorgando anualmente becas a los estudiantes más talentosos que se dedican a la música. La beca se basó en 25 mil dólares recaudados por los residentes de ACME y otras áreas. Originalmente, este dinero se ofreció como recompensa por información, pero después de que se resolviera el caso, se decidió destinarlo a este programa. Comparta su opinión sobre esta historia en los comentarios y no olvide dar me gusta a este video si le gustó. Gracias por ver. Gracias. Gracias.